La nota de hoy, señoras y señores, es que ya es un hecho la reforma judicial, pues se consigue la cantidad, el número, la cantidad de estados necesarios para que sea una realidad esa reforma constitucional. En primer lugar, se necesitaba que ambas cámaras, dos tercios de ambas cámaras aprobaran esa reforma judicial y después que la mayoría de estados de la Federación, la mayoría de los estados de la República Mexicana votaran a favor de esta reforma judicial en sus propios congresos, en sus congresos estatales. La cantidad que se necesitaba era 17. Todavía faltan algunos congresos estatales por votar y solamente uno, solamente uno de todos, uno, uno, y usted seguramente va a adivinar qué estado fue, votó en contra, pero ya se consiguen los 17 estados necesarios para que la reforma judicial sea un hecho. Por ahí andan publicando un meme que dice este arroz ya se coció, ya, pues ya, ya se coció. Mire, el nuestro queridísimo amigo, el doctor Ángel Valderas Puga, desde la madrugada publicaba cuando se se llegaba a los se llegó a los 15 estados, ya son 17. Ya son 17 los estados que aprueban esta reforma judicial. Le quiero compartir lo que publica Israel Aguilar Esquivel, Olivia Vázquez Herrera y Octavio Vargas para la agencia argentina Infobae. Dice, luego de una maratónica sesión de más de 13 horas en el Senado de la República, tanto en su sede oficial como en la alterna, la madrugada de este miércoles 11 de septiembre fue aprobada en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación, por lo que el dictamen sin modificaciones fue enviado a los estados. Ojo, y es que al tratarse de una iniciativa emanada desde la presidencia, se requería además del aval de la Cámara de Diputados y del Senado la aprobación de dos terceras partes de los congresos estatales, es decir, 17 legislaturas. Luego de lograrlo, la reforma será regresada al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los congresos que votaron a favor fueron Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Colima, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Campeche, Tlaxcala, Sinaloa y Guerrero. No, mientras que el panista Querétaro, yo le agrego panista, ayer en Fobaya no le pusieron, pero mientras que el panista Querétaro fue la única legislatura que votó en contra. Esto al filo de la una de la mañana del jueves 12 de septiembre. Esta mañana, algunos congresos locales ya comenzaron a sesionar para aprobar en Fast Track o rechazar la iniciativa propuesta el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, señoras y señores, que por primera vez en la historia de Infobaya, bueno, en mucho tiempo le hacen, son justos con la gente, ¿no? Le hacen justicia a la gente y le dicen la neta, la iniciativa viene desde el 5 de febrero pasado y se ha venido analizando desde entonces, a pesar de que todos estos digan, no, le están aprobando todo en Fast Track, no, lleva mucho tiempo. Dice, Oaxaca, el primer estado en aprobarla, la mañana de este miércoles 11 de septiembre, el Congreso de Oaxaca aprobó por unanimidad la reforma al Poder Judicial, tras recibirla del Senado de la República. Con esto, se convierte en la primera legislatura local en dar visto bueno a su iniciativa. Fueron 41 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Y ahí le va, ¿eh? Ahí le va. Ahí le va, ahí le va, ahí le va. ¿Qué significa esto? Que hasta los partidos de oposición en mi querida Oaxaca aprobaron la reforma judicial. Y el PAN ya amenazó a sus congresistas, a sus legisladores panistas de Oaxaca que los va a expulsar. No puede, ya expulsaron a los yunes, ahorita vamos a platicar de eso. Pero no puede, es ilegal, no se puede coaccionar el voto de nadie, no se puede exigir que se vote por partido. Un partido no le puede exigir a su legislador, legisladora, que vote por alguien a cambio de que lo corran, ¿no? Con la amenaza de que lo corran del partido. Eso no se puede hacer. Pero bueno, ya el PAN, con sus chicanadas de siempre, ya amenazó que a los panistas, a los legisladores panistas que votaron ahí en Oaxaca a favor de la reforma judicial los va a correr. ¿Les está haciendo un favor? Si me lo pregunta, ¿eh? Y seguramente van a chapulinear a la cuarta transformación. Bueno, dice, fueron 41 votos a favor, 0 abstenciones, dicen ahí en Infobae, y 0 en contra, lo que significa que hasta la oposición avaló la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de lo que vimos en los días anteriores, tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Por unanimidad, el Pleno de la Legislatura del Heroico Congreso de la Unión de Oaxaca, perdón, de Oaxaca, en sesión extraordinaria, avaló la reforma constitucional relativa al Poder Judicial, convirtiéndose en el primero del país en respaldar esta modificación federal. Se informó en redes sociales minutos después de las 6 de la mañana de hoy. Y bueno, dan cuenta de varios de los estados, cómo votaron ahí en Infobae. Le quiero comentar que hubo estados como Puebla en los que se suscitaron actos violentos, protagonizados por los fachitos, ya ven, que les encanta ahí los fachitos andar golpeando, tratar de irrumpir a la fuerza en congresos. Y bueno, pues ya llegó aquí un hombre muy feliz, llegó el presidente.